Tiene 10 años, es argentino y le acaba de ganar al mejor jugador de toda la historia. Ya sabéis de quién hablo, ¿verdad? Y es que Faustino Oro acaba de hacer historia, pues una vez más, en el ajedrez. Ha conseguido una partida de casi el 90% de precisión contra ni más ni menos que Manu Karsen y la vamos a ver ahora mismo. La partida empezó, bueno, con estas tres jugaditas, de momento, alfil G7 y E4, donde Fausti decide coger un poco el centro, aprovechando que Karsen, pues realmente, no ha hecho lo propio, ¿verdad? Caballo F6 de Karsen, esta la hace bastante, atacando el pleoncito de 4, Fausti gana un poquito de espacio, caballo D5, C4, el caballo se tiene que retirar y simplemente caballo C3. Cuidado que también hace C5 y el caballo no tendría donde ir. Vemos que, bueno, hemos llegado ahí una especie de alequine, ¿verdad? Pero un poquito rara, donde el blanco ha ganado bastante espacio y, a cambio, pues el negro quiere, como decir, bueno, has ganado mucho espacio, pero ya te lo golpeo y como tengo más desarrollo o las piezas mejor colocadas, pues quizás puedo recuperarlo. Pero Fausti fue jugando con mucho cuidado. Primero comió un D6, peón por D6 y tranquilamente hacia alfil E2. La idea, muy sencilla, quiere enrocarse y, bueno, luego aprovechar esa ventajita de espacio que lo otorran esos dos peones, tanto el de D4 como el de C4. Pero bueno, Karsen tranquilamente se enroca, él es bastante profesional en este tipo de posiciones y, de momento, pues Fausti hace lo mismo. Alfil G4 de Karsen, primera amenaza. Recordamos que esto es una partida bullet, una partida un minuto, con lo cual las amenazas son la clave y todo el rato hay que intentar ir poniendo truquitos. ¿Cuál es la idea de las negras en esta posición? Bueno, en algún momento se podrá capturar aquí y te da alfil por ese peón de B7 que da débil, pero también el de C4 quedaría débil porque el alfil dejaría de defenderlo. Por eso Fausti dice, mira, te hago B3, así yo siempre puedo capturar aquí cuando me coma, retomar de alfil y que no me quede débil mi peoncito. Y caballo C6, cuidado, porque te atacan aquí. Idea del negro, comerme el caballo y luego comerme el peón. ¿Qué hace Fausti? Tranquilamente, pues te lo defiendo y ya estaría. Y ahora, bueno, pues Karsen tiene que mejorar un poco el resto de sus piezas. Le queda la torre, la dama, la otra torre. ¿Qué hace? Torre 8, simplemente torre en columna abierta. Y tranquilamente H3, que Fausti dice, bueno, este alfil ya que decida un poco lo que quiere hacer. Si te vas, pues lógicamente ya no me puedes comer el caballo. Y si me comes, pues mejoras bastante la situación de mi alfil, que empiezas a presionar bastante por esa diagonal. Por eso rápidamente Karsen mueve la torre a B8, defendiendo el peón y dándole libertad a ese caballito que quiere ir rápidamente a E7. De momento, dama de 2, simplemente conectamos las torres. Seguimos pues poco a poco yendo ahí a mejorar la posición, ¿verdad? Y tranquilamente Karsen viene con caballo E7 y quiere hacer caballo F5. De hecho, muy molesto porque te ataca el alfilito. Ahora era un buen momento para hacer esta jugada. Elfil G5 era fortísima, clavando, buscando torre 1, manteniendo la pareja alfile. Y realmente era una buena ventaja para la blanca. Fausti de momento hizo torre de 1, se deja caballo F5. Y no es que esté peor ni muchísimo menos, pero llegamos a esta posición donde aparentemente no sería tan grave para el negro. A pesar de ello, realmente el blanco está todavía presionando un poquito. Tiene un caballo mejor colocado que el de su rival, tiene más espacio, el alfil es bastante molesto. La torre está aquí defendiendo, con lo cual una posición cómoda. Y aquí viene el error de Magnus Karsen. Le hace dama E8 y, bueno, pues realmente Fausti que no le da mucho miedo dice Mira, me como la dama, me como el peón y acabo de ganarme uno entero. La torre no puede acceder a la segunda porque básicamente nuestro caballo la controla. Así que de momento Karsen intenta C5 golpeando y aprovechando que el alfil queda clavado en la casilla de C3. Cosa que a Fausti no le da miedo. O sea, cuenta que tras caballo B5 te ataca el peoncito y tienes que hacer algo. De momento torre 7 atacándola alfil. ¿Dónde lo ponemos? Pues muy bien Fausti lo coloca en F3. ¿Por qué? Porque está defendido y porque controla la casilla de entrada a la segunda fila que era muy molesta. De momento A6 por parte de Karsen. Nos ataca en el caballo. ¿Nos da miedo? No. D por C5 aprovechando jugada intermedia. Te ataca el caballo. Con lo cual, si me comes el mío te como el tuyo. Encima tengo el peón a punto de coronar. No tiene mucho más que D por C, caballo D6 y torre D7. La idea de Karsen, pues ahora mismo realmente no es más que atacarte al alfil. Que lo quites y bueno, llegar a una especie de finalito donde realmente pues el negro quizás pueda aguantar. Cosa que vais a ver que no termina siendo así de ninguna manera. Caballo D4 por parte de Fausti. Ataca el peón. Perdón, amenaza el cambio de torres y realmente pues no le molesta, ¿verdad? Torre por D1, alfil por D1 y alfil D4. El alfil está aquí muy activo mientras nuestro alfil está un poco tristón. Aquí un poco es donde radica esa compensación de las piezas negras, ¿no? En que está un poquito más activo ese alfil. De momento Rey F1 mejorando las piezas en el final. Fausti tiene todo este tipo de conceptos clarísimos. A pesar de tener 10 años. Y es que no es nada fácil darse cuenta de estos pequeños detallitos. De momento Rey E2, como veis Fausti va trayendo el rey y Karsen va haciendo lo propio. Rey E2, Rey E7 y F4. Ganando un poco de espacio. Quiero fijar tus peones en casilla blanca para en algún momento poder llegar a presionarlas. Y con esto viene la primera pregunta del vídeo. ¿Creéis que Fausti va a acabar ganando a Manus Karsen para conseguir un título mundial en el futuro? ¿Creéis que va a ser campeón mundial? Dejádmelo en los comentarios y seguimos con el vídeo. Que de momento sigo con la jugada F5. Jugada que fija todos los peones en casilla blanca. Pero también que corta. Ahora nuestro alfilito está un poquito más tristón en D1. De momento caballo F2. Bueno, vamos ahí un poquito de vuelta. Fausti quiere colocar el caballo en D3. Ya que se da cuenta que ataca un peón y defiende su peón en casilla negra. Con lo cual es una muy buena casilla para su caballo. A5 de Karsen. Que bueno, quiere intentar hacer un A4 para cambiar algunos peoncitos. Ya sabéis que cuando estamos defendiendo nos vienen bien los cambios de peones. Y de momento caballo D3. Que como digo presiona y defiende. Caballo C8. Este caballo ahí en B6 pues no hacía mucho. Queremos traerlo hacia E4. Rey F3. Caballo D6. Y caballo 1 de Fausti que quiere aquí revolverse con el caballo. Un poquito y simplemente colocar al alfil a C2. Para que ese caballo pues no se active tanto. Lo que pasa es que el caballo ya ha llegado al alfil C2. Y se mete en C3. Nos fuerza a poner el peón en A4. Y caballo A2. Que nos da una posición bastante igualada. Ya que nuestro peón extra es este de B3. Y realmente pues bueno nunca vamos a poder avanzarlo porque siempre nos comen. Entonces como engañó aquí Fausti a Magnus Karsen para acabar ganando la partida. Pues empieza con la jugada G4. Que quiere ya con este alfil empezar a crear algunas debilidades en el flanco de Rey. De momento Rey F6. Aquí Karsen aguanta bien el peoncito. Y caballo D3. Que bueno corta un poquito las alas a este caballo. Karsen bueno podría haber hecho una jugada como caballo B4. Pero decide hacer caballo C3. Recordamos que es un buble. Y que aquí los dos quieren volverse locos. El caballo vale mucho y realmente caballo E4, caballo E2. No sé cómo estaba la situación de tiempo en este momento. Pero buscan los truquitos con el caballo. Caballo C1 de Fausti. Jugada muy hábil. Porque fijaos que deja al caballo de Karsen sin ninguna casilla. Ocupada, 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 ocupada. ¿Y qué pasa en el blitz? Que es muy fácil colapsar. Y aquí eso es lo que le sucedió a Magnus Karsen. Que hizo la jugada caballo A2. Nos comemos el caballo. Viene alfil B2. G por F. Peón por. Alfil D3. Y nos hemos ganado una piececita. Que ahora simplemente tenemos que sacar. Porque está medio atrapada. Y por eso Fausti lleva rápidamente el rey AD2. Mete el caballo en C3. Y tras rey F6. Mete un jaquecillo. Y simplemente tras rey C2. Magnus Karsen tuvo que abandonar. Así que decidme gente. ¿Qué os parece? Que un niño de 10 años haga esta partida. Con una predicción del 90 y pico por ciento. Y que Magnus Karsen acabe perdiendo de esta manera. ¿Creéis que Fausti iba a ser la próxima leyenda argentina? Dejadme en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo.